La nueva temporada 3 de Fortnite ya está aquí y en menos de una semana hemos explorado todo el mapa y con eso nos hemos dado cuenta que hay bastantes y diferentes tipos de bóvedas dentro del mapa las cuales incluyen bastante buen loot así que en este video vamos a hablar acerca de ellas ya que vamos a dividirlo por tres tipos de bóvedas las bóvedas como templos ya que son bastante grandes y difíciles de abrir por así decirlo porque tienen una dinámica grande las bóvedas pequeñas las cuales son bastante fáciles de abrir y buenas para empezar una partida y las bóvedas de jefes que son como las que estábamos acostumbrados con el personaje como den así que vamos a ir una por una a ver todas esas bóvedas a ver cómo es que se pueden abrir acompáñame para empezar vamos por los templos o bóvedas grandes como me gustaría llamarlas y vamos a visitar una por una porque los acertijos son diferentes ¡Hey amiguito ven acá! ven acá, ahí está, muerto y la primera ubicación que vamos a tomar es en esta sub, en esta parte arriba del arroyo amalgama hay un pequeño hack que para evitar la primera entrada que es ahí nos vamos a ir de este lado todo lo que les voy a enseñar son hacks que han salido hasta el día de hoy para poder hacer las cosas una vez que llegamos a esta parte siempre nos vamos a encontrar este delicioso cofre el cual nos va a dar bastante buen loot y otro pequeño hack que tenemos para poder así no tener que abrir las puertas necesarias a partir de este punto mi micrófono dejó de grabar así que se los voy a poner voz en off hay que romper esta puerta bastante interesante, esta pared mejor dicho y nos vamos a ir atrás de esta estatua ya que aquí van a haber unos calis vamos a ver que aquí es el primero, el segundo, el tercero y el cuarto ahorita están todos apagados ahora vamos a regresar a esta parte y nos vamos a ir hacia acá arriba vamos a ir a esta partecita y en este cuarto vamos a encontrar los cuatro calis en este caso están todos prendidos y el patrón que nos tocó en esta partida era apagarlos todos recuerden el patrón cambia en cada partida entonces es mejor que se aprendan la dinámica cómo funciona para que ustedes lo puedan abrir en vez de que estén intentando adivinar una vez que apagamos todos los calis vamos a ver que ya se abre la búveda y aquí vamos a tener nuestra recompensa miren nada más cuántos cofres vamos a encontrar aquí hay bastantes y está bastante bueno para poder empezar una partida esta es una muy buena opción para poder empezar una partida la segunda búveda de todas se va a encontrar en el templo mayor del asentamiento arbolado vamos a tener que ir a la parte de abajo y del lado derecho vamos a tener un calis este calis va a necesitar un arma épica ya que siempre va a estar morado consejo para los calis dependiendo del color que sea el calis es la rareza del arma que vas a tener que dar en este caso ahí tenemos épico lo damos y ahora sí aceptable podemos entrar esta es la bóveda más fácil de abrir de todas simplemente con un tributo vamos a poder abrir y mira uno, dos, tres, cuatro, cinco cofrecitos bastante bueno para hacer la segunda bóveda si quieres ver en el mapa exactamente donde se encuentra es aquí por aquí entramos y la bóveda se encuentra aquí abajo debajo de todo la tercera bóveda es otro templo que se encuentra hasta acá en este punto y lo que tenemos que hacer para empezar es darle otro arma épica entonces empezamos y le damos el primer tributo esta bóveda tiene dos dinámicas la primera de todas vamos a necesitar ver unos calis para saber cuál es el orden en el cual tenemos que activar ciertas cosas vamos a venir a este cuarto y vamos a ver qué calis están prendidos en este caso uno, dos y tres los dos de enfrente y el de atrás este de lado y este de lado están apagados ahora vamos hacia esa parte una vez que estamos aquí esa parte es de suerte en las bóvedas chiquitas también salen esas estatuas y lo que hace es que al azar tenemos que presionar alguno de estos para que se abra esa puerta en caso de que nos salga bueno los ojos se ponen azules en caso de que salga malo una grieta se abre y nos teletransporta y tenemos que volverlo a intentar así que buena suerte en ese caso salió malo así que va de nuevo tenemos que regresar a esa zona y activar otra vez uno de sus muñecos ahí está como ven se queda con los ojos rojos y a ver este ahí está este fue el bueno y se abre esta parte les recuerdo todas las partidas es completamente diferente así que vayan viendo cómo hacerlo aquí como recompensa nos da nuestro primer cofrecito así y llegamos a esta parte aquí vamos a ver que los calis están exactamente acomodados como estaban abajo en este caso el patrón que nos había tocado era extinguir el de acá y extinguir el de acá nos quedamos con los de enfrente y con los de atrás y de esta manera se abre nuestra bóveda ahora sí vean la cantidad de loot que hay cofre 1 cofre 2 cofre 3 cofre 4 cofre 5 cofre 6 cofre 7 cofre 8 cofre 9 cofre 10 o sea esta cofre 11 no sé si lo conté son muchísimos cofres o sea de solo en esa cuarta hay más de 10 cofres con bastante buen nota así que es la manera correcta de aprovechar esto vamos por la siguiente bóveda y ahora sí amigos bienvenidos a la cuarta y última bóveda que es otro templo se encuentra aquí lo que vamos a tener que hacer primero antes que nada es memorizar el patrón vamos a ver que aquí hay calis ese es el primero que está apagado luego nos vamos a la parte de aquí arriba y vamos a ver las orillas acá voy aquí está prendido el de la izquierda aquí adentro está apagado aquí está apagado y aquí está apagado eso quiere decir que solo el de la izquierda está prendido ahora vamos a la parte de acá abajo y aquí es donde se abre hay que dar un objeto que sea de rareza épica como todos para poder empezar y ahora como ven aquí están los calis todos estaban apagados excepto uno ¿se acuerdan cuál era? bueno vamos a apagarlos todos y una vez que lo prendemos vamos a ver que se abre la bóveda ahora viene la otra parte ese es 50% de probabilidad al igual que en las bóvedas chiquitas van a aparecer estos grandotes como en la bóveda pasada igual de suerte nada más que aquí solo hay 50% de probabilidad en cada uno así que buena suerte no bueno vamos de nuevo gracias a la magia de la edición podemos regresar y aquí está ahora sí lo abrimos y como ven ya tenemos abierta la última bóveda mira cofrecito bonito cofrecito bonito cofrecito bonito cofrecito cofrecito y con eso amigos estas son las ubicaciones de las bóvedas ahora sí vámonos con las chiquitas que hay bastantes bóvedas ahora podemos continuar con las bóvedas pequeñas esta que tenemos aquí es una de las bóvedas pequeñas todas van a ser iguales las que están repartidas en diferentes ubicaciones del mapa lo que vamos a ver aquí es que están estas estatuas y como se habrán dado cuenta así es es la misma dinámica que teníamos antes una sirve para entrar y la otra no entonces a ver probemos suerte con esta no no podemos entrar esa nos teletransporta eso nos va a dar la ventaja para intentar matar ese enemigo que estaba ahí ah aunque me querías matar eh what the fuck con su evote de repente volteó bien rápido y ya me estaba dando entonces utilizamos esta y se va a abrir dentro de las bóvedas pequeñas siempre va a haber cofres raros solo uno pero va a haber cofres raros una vez que entramos ese es todo nuestro loot ahora les voy a poner en mapa digo en mapa les voy a poner en la pantalla un mapa en donde van a encontrar todas las ubicaciones de las bóvedas pequeñas ya que hay bastantes así como se abrió esta se van a abrir todas entonces es una buena manera para empezar una partida y tener un buen loot con un cofre de estas y ahora como último el tercer tipo de bóveda al momento en el que se cierra la primer parte de la tormenta vamos a ver que salen tres jefes en este caso salió el jefe de cartera cinética el jefe de esta torre y el jefe de evasión brutal hay cinco ubicaciones en esta temporada de jefes que son esas tres que estamos viendo sale otro jefe por aquí y el jefe de ciudad mega el chiste es que con esta rotación ahora vamos a poder tener diferentes jefes en diferentes ubicaciones la dinámica es la misma matas al jefe te da la llave vas a la bóveda y sacas el loot vamos a encontrar exactamente lo mismo así que es una nueva manera en la cual tenemos todas estas bóvedas en este caso en esta partida alguien ya la mató el jefe y abrió la bóveda así es como se ve normalmente ese es todo el loot que encontramos naz que antes estaba la escopeta exótica y ahora se encuentra este el rifle de cargador circular mejorado que tiene diferencia simplemente que al momento de recargar es así bastante más rápido hace un poquito más de daño y tiene la verdad cantidad de balas que es 45 pero eso es lo que ahora vamos a encontrar dentro de esta bóveda así que amigos ya tienen la idea de cómo abrir todas las bóvedas así es como se hace daño con esta arma por si tenían la duda y con eso amigos tienen cómo es que se consigue todo este bastante jugoso y buen loot espero este video te haya gustado y saben que si te gustó puedes dejar tu manita arriba y compartirlo con tus amigos no olvides utilizar el código SASUQV3 en la tienda del fornet yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video chao bye